Ya estamos en Interlinea Semanal, están conmigo Fernando Velázquez, Denisse Hernández, Javier Bravo, un gusto tenerlos aquí a todos. Les planteo un tema rápido. Nueva Cámara de Diputados, empezó ayer a la medianoche con algunos desfiguros, pero bueno, parece ya que es algo normal. Y administraciones municipales en sus últimos días, dice algún político que están en su venta nocturna, aprobando toda clase de cosas, como ya lo vimos en León con las cámaras, etc. ¿Cómo acaba esta camada de alcaldes? Incluyendo, bueno, pues algunos son interinos y complementan mandatos de otros que empezaron, pero en general estas administraciones municipales. ¿Y cómo empiezan los nuevos diputados? Si quieren empezamos con los alcaldes. Bueno, los alcaldes, sobre todo del cobre industrial, nos han mostrado y nos han dado una lección de cómo no terminar una administración. Sobre todo aquellos que no van a parar a ningún lado, que no van a parar a ningún puesto de algún cargo, incluso partidista, ni siquiera tiene que ser un cargo público. Bueno, acuérdate que están pendientes los relevos de gabinete de Miguel Márquez, a lo mejor ahí quedan algunos panelistas. Estos eran algunos rescatados, pero me refiero, por ejemplo, a los casos de Dolores Hidalgo, Guanajuato Capital, el caso de Irapuato, el caso de Celaya, donde terminan francamente con problemas en la seguridad pública, problemas presupuestales, van a delegar finanzas gravísimas para los nuevos alcaldes, y sobre todo con una desazón de no tener finalmente un control político, un control de daños hacia el final de su mandato. Van a ser recordados por cuestiones meramente negativas. El caso de Luis Gutiérrez me parece el más ilustrativo de todos, donde realmente los tres años transcurrieron con relativa tranquilidad, algunas cuestiones ahí causaron polémica. En la capital te dirían que no, que con mucho desprestigio el alcalde siempre tuvo muchas polémicas. Estamos de acuerdo que eso no trascendió como en el caso de León, bueno, tanto que el partido que va a repetir. Pero termina finalmente con estos problemas de altanería, de autoritarismo, unos aplicados a una compañía. Como que están enfadados, ¿verdad? Como que ya se quieren ir. Hartos, parece ser. El caso de León, pues también ahí aprobando algunas cosas en Fast Track, Fernando no me va a dejar a mentir. Sabiendo pues de que ya no van a tener el mismo dominio, que la plaza se les va, pues entonces están apurándose ahí a tomar algunas decisiones. Renovando consejos. Completamente fuera de política. Tomando decisiones que ya se supone, ¿no? Políticamente sería más adecuado ya dejarle ciertas acciones que la tomara el ayuntamiento entrante. Pero yo creo que en general el común denominador es que no hay una comunicación y no hay puentes que permitan esa transición, ¿no? O sea, estamos viendo una administración que dice yo termino y yo hago mis cosas y no me importa. Después de mí el diluvio. Exactamente, los trienios realmente sí se ven como en lugar de tender puentes se levantan muros y decir hasta aquí es mi administración, yo todavía tengo el poder hasta el 10 de octubre y ya tú hazle como quieras, ¿no? Entonces creo que ahí finalmente, como siempre, los ciudadanos van a ser los que terminen otra vez como cada inicio de trienio escuchando denuncias de que es que la administración pasada me dejó finanzas rotas, es que bla, 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 ¿no? Entonces eso realmente creo que es de llamar la atención. Que en León se está intentando hacer algo diferente, es la pantalla que tenemos ahorita, ¿no? Que son estas reuniones de transición que ha tenido Héctor López Antillana con el equipo de Octavio Villasana en este momento en donde se ha intentado hacer que esta transición sea un poquito más terza. Hay que recordar también que tras la salida de Bárbara Botello, la relación entre el PAN y el gobierno estatal, que también es PANista, fue ligeramente o mucho más terza, mucho más bien manejada, ¿no? Ya no hubo tantos encontronazos, incluso veíamos por ahí a Alfredo Ling, que siempre fue como muy combativo con el gobierno de Bárbara Botello, bastante tranquilo. A Octavio Villasana ya no se le golpeó, pero habrá que ver efectivamente, como mencionas tú, Fernando, cómo quedan las finanzas del municipio, ¿no? Yo te hago una acotación nada más. Creo que Héctor López Antillana va y se reúne con Octavio Villasana y luego Octavio Villasana nadie le hace caso. Justo. Como ayer se vio con Charmichar que esté lanzándose contra los medios a destiempo. Digo, se vale que lo haga si quiere, pero en una posición muy individual y muy del grupo. Es muy interesante lo que pasó porque después de que sale Bárbara hubo un cambio radical para con la administración y vimos a un presidente municipal completamente desdibujado, un presidente municipal al que pues finalmente nadie le hace caso, ¿no? Entonces ya no es como la alcaldesa tronante, ya no es la alcaldesa fuerte, sino más bien ya un señor al que pues en realidad no se le escucha, ¿no? A pesar de que en algunas ocasiones termina teniendo pues puntos acertados. ¿Va a ser un informe totalmente desairado, como ya han venido siendo varios de los informes del gobierno? Definitivamente con la celebre Bárbara quedó muy claro que el ayuntamiento quedó sin cabeza. Ahora que los barbaristas tenían sus propios, bueno, se iban obedeciendo a Bárbara, los panistas de cierto modo tuvieron un respiro, pero sí, Ariasana realmente como presidente municipal nomás tenía el nombre en su despacho, pero nunca tuvo la autoridad y no tiene la autoridad y por ende el tercer informe de gobierno pues va a ser muy gris y de acciones que realmente pues fueron iniciadas por Bárbara y bueno, sus críticas realmente no son para él, sino para la administración. Sí, y justamente hace un momento tú comentabas esto de las personas que no obtuvieron un cargo público, ¿no? Por ejemplo, veíamos Bárbara Botello parece que salió corriendo ante lo que se le venía encima, no esta ola de críticas que no va hacia Villasana, sino que va hacia Bárbara Botello, pero como Bárbara Botello era la cabeza del gobierno municipal, obviamente todo el gobierno municipal pues llevó las de perder e incluso tenemos por el caso de Justino Arriaga, que terminó ya ahorita en la dirigencia estatal del PAN, hay que ver en dónde se termina acomodando Sixto Centina. En un puesto muy menor, realmente. Sí, claro, pero terminó acomodándose, ¿no? Pero contrario, exactamente, otros alcaldes que no tienen nada y parece que ese motivo de que ya no tienen otro o que no buscaron otro cargo de elección o lo que sea, ya, pues pueden terminar y si los critican o no, prácticamente les va a dar igual. O hay otros sujetos que quedan mucho a deber, ¿no? O quedan cosas como cabos sueltos, justamente para allá iba. Tú tienes ahí seguimiento. Justamente, Solizar Sola ya va para afuera, se va sin castigo, finalmente… Tiene guaruras. Exactamente, tiene guaruras y pues se va impune, ¿no? No, completamente impune, incluso más allá de la impunidad que pueda llevarse con él, pues se va sin un proceso abierto, sin haber rendido una sola declaración, y hay que decirlo, no por estos señalamientos que se hacen en su contra por la golpiza que recibe Carla Silva el 4 de septiembre de 2014. Pero con una sanción popular terrible en su contra, la rechifla del día del grito, la pérdida de la elección, yo creo que también estos experimentos han terminado muy mal. O sea, el priismo se desfondó con unos cuantos espacios para regresar al poder, ¿no? Incluso donde no perdió las elecciones como en Guanajuato, que quedan muy dañados como opción política esta segunda parte del trienio de Miguel Márquez. Por eso yo digo, pues, ¿qué celebraba Rigoberto Paredes Villagómez a ir llegando con una tambora al Congreso del Estado? Está en otro mundo. O incluso está el caso de San Felipe, ¿no? Con el alcalde que también se le hicieron varios señalamientos y finalmente no pasó nada. O tenemos también ahora el caso abierto de Jerecuaro, que no es de la administración que termina, pero es la administración que entra con el caso de Galán. Pero yo veo una cosa delicada. O sea, el gobernador y el gobierno del Estado en general tienen una responsabilidad sobre todo el territorio. Si bien cada ayuntamiento es autónomo, debería haber por lo menos una mínima preocupación para una cierta conducción política, para un diálogo, para establecer algunos acuerdos mínimos, no sé si hay que hacer un mando único, etcétera. Se trata de coordinar, sino de aventarle la seguridad al Estado y a este cargo tú. Y yo veo una falla fundamental en el trabajo político de la Secretaría de Gobierno de Miguel Márquez y de cualquier otra instancia en el gobierno de Márquez, que se encargue un poco de conducir a los alcaldes, no demandarlos, es evidente que no se puede, pero sí de ir orientando ciertas líneas. Yo creo que desde aquel gran fracaso del proyecto de las luminarias, cuando se quería hacer una compra conjunta, muy mal planteada porque creo que se privilegiaba el tema económico antes que el tema realmente político, ha causado dos cosas. Una crisis política entre los municipios y el Estado, que ya no tienen muchos temas en común para coordinarse, y dos, el problema del DAP, que los tiene a todos sumidos en una crisis financiera. Si había un tema que hizo intervenir el gobierno estatal con los municipios y crear el llamado Día del Alcalde para las reuniones estatales... Que ya se acabaron, ¿verdad? Que ya se acabaron, ya no se están realizando. Ni siquiera llegamos a la mitad del sexenio y ya los habían retirado. Fue precisamente el tema del DAP. Pero es también un tema donde, como en ningún otro, incluso por encima del tema del transporte público, que es otro tema que está causando crisis en varios municipios, ese en particular es el que más refleja la autonomía que se supone el gobierno del Estado ahora nos dice que quiere respetar. Bueno, pues en ese momento no la estaba respetando, estaba estableciendo... Estableció un intento de coordinación tramposo. Tramposo, queriendo imponer un proveedor para el cambio de las luminarias, para hacer este ahorro. Cuando vio que se tronó en las manos, pues soltó el tema, y con eso también soltó el tema de la coordinación... Hasta medio con un desplante de Marques, de que ya arreglense las caguen como fuera. Sí, sí, sí. No, de alguna manera... Incluso dejando a los municipios panistas también, bacharos. Vamos a polemizar sobre mi intervención, pues entonces ahí les dejo el tema. Hay una cuestión importante. ¿Para dónde voltemos? Y yo les invitaría a hacer este resumen rapidísimo como lo acabamos de realizar. Son procesos de transición, procesos de transición caóticos. En Moroleón no hay información abierta, no hay información contundente, el alcalde electo se está quejando que le están cerrando la información. En Jereco no pueden establecer uno porque no tenemos ni siquiera cuál va a ser el alcalde. En San Felipe, Federico Velázquez haciendo una especie de operación para boicotear el gabinete del próximo alcalde, Mauro Rodríguez. En el caso de San Luis de la Paz, no hay ni siquiera un proceso de entrega-recepción, máximo, tampoco uno de transición, porque el gobierno que cierra con Saulino, pues le cierra la información al alcalde electo, Guillermo Ramírez. En el caso de León, pues quizás es uno de los más tersos, pero le están boicoteando. Pero tersos de pantalla, porque en las acciones realmente se le están imponiendo a la vista. Quizás la transición al proceso de entrega-recepción va a ser terso, pero lo que no va a ser terso son los temas que le van a dejar abiertos a López-Centillán. El incremento en el relleno sanitario. En Irapuato tenemos un cistos de tina correteado por el propio Ricardo Ortiz para que le arregle los problemas que están atrasados, para que Ricardo Ortiz llegue prácticamente y esté todo en orden. Uno de los pocos casos quizás sea el de Salamanca, pero ahí porque un cálculo político le salió a Justino Arriaga. Porque es su candidato. Es su candidato, ahí no hay mayores espabientos, incluso el tema que se le iba a tronar al final de la administración, que fue la compra del terreno para el C4. Hasta ese tema incluso lo pudo controlar perfectamente, diciendo la Contraloría que sancione y nos olvidamos de todo esto. Y si hay que sancionar, pues lo sancionamos. ¿Qué demonios? Se le halla. Se le halla con un problema de gobernabilidad inmenso, donde ahí sí el gobierno dice respeto a la autonomía. Cierran con un índice de seguridad a la alza, con los índices de violencia cada vez. Vamos, parece que se re... Si hubo un decremento en los delitos violentos al inicio de la administración de Ismael, el que hacía pensar que ese problema añejo podía tener alguna salida, bueno, pues otra vez vuelven a repuntar. Se desplomó. E incluso el propio gobernador, que fue quien en buena medida impulsó la candidatura de Ismael Pérez Ordaz, le cancela. Lo abandona. No, lo abandona completamente. Entonces, realmente... Bueno, es que Marquez ya es precandidato presidencial, ya no va a ir a meterse a un berenjen a la isla de Jambi. Es un tema que revisaremos otro día. Realmente estamos ante un proceso caótico. Es como si en Guanajuato la cultura política municipalista esté completamente acabada. Un modelo adotado. Los países que se la dan de municipalistas. Exactamente. ¿Y qué esperar de la nueva legislatura? ¿Cómo llegan de su conformación 19 diputados del PAN, un PRD dividido y muy debilitado, muy entregado, un PRI dividido y afectado hasta por denuncias que lo ponen en manos de la justicia de Miguel Márquez o de la Procuraduría de Justicia, un PANAL que no sé qué papel vaya a jugar porque ya no es tan aliado del PAN por sus nuevas relaciones, un verde que llega después de la experiencia de León, Beatriz Manrique, pues no con el mismo Oropel que ha tenido siempre. ¿Cómo ven las cosas? A mí me parece... Hay la presencia morena. Va a ser interesante dos cosas. Uno, la erupción de partidos como el Movimiento Regeneración Nacional. Vamos a ver si sigue esta línea que ha seguido o que ha manifestado en otras legislaturas de cierto modo ser muy cercanos a los ciudadanos. O sea, aunque sea un solo voto en el Congreso, de cierto modo hacer una postura hasta cierto punto ciudadana con la libertad de que no tiene como acuerdos hasta ahorita visibles con el partido en gobierno y demás. Pero a mí lo que me llama la atención es que el PAN no va a tener la oposición en el PRI o en el PRD, bueno, como no lo ha tenido ahora, sino a nivel interno. Creo que todos los partidos van a tener sus propios infiernos para no tener tiempo de preocuparse por el otro. Estamos hablando de un PAN que... O buscar negociar con el de enfrente, como fue Santiago García a ver a Márquez un poco para agarrar oxígeno frente a las críticas de sus propios compañeros. Así es. Vemos un PAN que lo va a coordinar Héctor Jaime, pero creo que va a tener una chama bastante, bastante difícil por las personalidades que conforman esta bancada. El PRI será cuestión de semanas para que ya empiecen a dividirse y a querer boicotear a su nuevo coordinador. En el caso del Verde creo que es la más unida porque el Bessy Manrique siempre ha tenido al Verde en su bolsa. En un puño. Exactamente. Entonces, a mí sí se me hace interesante cómo van a llegar los acuerdos, sobre todo en el PAN. Betty tiene un antecedente importante. Sergio Contreras, por lo menos hasta un mes antes de que terminara la diputación, fue un diputado muy combativo. Después ya al final como que le bajó el volumen. Vamos a ver, porque Betty es más negociadora. Quiero mencionar algo con respecto al PRI. Jorge de la Cruz, ¿cuáles son sus apellidos? Porque Jorge de la Cruz es nombre, ¿no? De la Cruz. ¿De la Cruz su apellido? No, bueno, ya lo investigaré. Creo que uno de sus apellidos es Nieto, ¿no? De la Cruz, Nieto, así es. Acaba de tomar una decisión que creo que va a marcar, por lo menos el arranque de su administración. Nombró coordinador de asesores a un funcionario, Genaro Jaimes, originario de la Ciudad de México, pero que tiene un antecedente en Guanajuato. Fue, digamos, que el hombre fuerte de la administración de Nicéforo Guerrero y uno de los principales causantes de muchos de los problemas y las crisis que vivió Nicéforo Guerrero, sobre todo políticas internas. Habla un poco de una pérdida de poder de José Huerta Boites y de Santiago García López, que ni siquiera pudieron dejar a Jorge Luis Hernández como coordinador de asesores. El propio Huerta quería ser el coordinador de asesores. Entonces, llega este funcionario desde la Ciudad de México, donde estaba trabajando con Nicéforo Guerrero, en algo que parece un pacto o el fortalecimiento de una relación que la tenían ya entre Nicéforo y Gerardo Sánchez. Pero es un personaje conflictivo. Y Jorge de la Cruz está en medio de los dos bloques, de los santiaguistas y, digamos, de los, no sé, arroyistas, o como puedan ser. Esto le va a generar muchos problemas. Parece una primera decisión muy mala, muy atropellada, cuando el muchacho tenía que empezar a crecer en el ánimo de ambos grupos, ser conciliador, no poner a alguien tan protagónico, y además con una historia tan negro. Hay que recordar que, por lo menos, del ayuntamiento de Nicéforo formaron parte Ericka Arroyo, diputada federal, y bueno, pues con ascendiente ahí en esa parte de la bancada, Edgar Castro también, y todos chocaron contra Genaro Jaimes. Entonces, veo ahí una primera equivocación delicada. Los despidos masivos que se están haciendo entre los grupos parlamentarios, creo que son los partidos del momento. De los asesores. De los asesores y de todo el cuerpo. Se están quedando prácticamente... El PAN liquidó, de acuerdo a información que acaba de surgir en el Congreso del Estado, liquidó a toda la plantilla laboral del grupo parlamentario. A toda la plantilla. Incluyendo también a Esmralda Mantujano, que venía desempeñándose como asesora en medios, un tanto coordinando también prensa, pero que era una crisis fundamental del equipo, porque tenía todo el bagaje... Del anterior equipo. Del anterior equipo y del anterior... Bueno, y del Gerardo Trujillo. Venía todo el bagaje. Entonces, el Gerardo Trujillo en este momento ya, seguramente llegará a alguna cartera del gobierno estatal. Son algunas previsiones que se hacen. No sabemos. Pero lo cierto es que él ya sale, digamos, de una esfera postragónica dentro de la organización y la coordinación de las bancadas y del propio comité directivo estatal. Entonces, el equipo se va. En el caso del PRI, únicamente se quedan tres personas en cargos administrativos y todo el cuerpo de asesores también se va. Y es algo grave, porque el PRI va a enfrentarse con una legislatura en la que no tiene la misma cantidad de diputados ni la misma cantidad de votos que tenía cuando inició la legislatura anterior. Un tanto con alianzas con Panal en la mitad de la legislatura y al inicio con el propio Partido Verde. Bueno, pues esta vez llega la bancada del PRI sin alianzas con el Partido Verde, completamente separados. Además con el cliente de Santiago García ahí, que no va a ayudar mucho. Son menos diputados, necesitan mayor bagaje. No encuentro en ninguno de los elementos de la bancada del PRI alguien con experiencia legislativa basta o suficiente para hacerle frente a una bancada. Lupita Velázquez tenía ya un papel de por sí muy mediano en la Cámara Federal. Pero algo pasó por ahí. Vamos a ver. Y algo se ha de verdad dado cuenta. Vamos a ver. En todo caso, seguramente tienen a sus asesores que también pueden apoyarlos. Es que es de delicadeza de haber despedido a todos. No, pero tienen otras cabezas que los pueden ayudar. Ya no dentro del Congreso, sino fuera de él. Él dice que Santiago García... No, quizás ahí el tema más delicado es si se pusieron de acuerdo para tomar la decisión los dos grupos y Jorge de la Cruz en el caso del PRI. O si solo la tomó Jorge de la Cruz y luego van a surgir reclamos. Pero bueno, pues eso lo iremos viendo. Yo nada más quisiera anotar que quedan cosas bastante importantes por revisar, que quedaron pendientes en esta legislatura que terminó y pasan a la siguiente legislatura. Hay que recordar que la chica que entró como suplente de Erika Arroyo, la presidenta de la anterior... Marta Lara. Exactamente, Comisión de Equidad de Género, hizo un señalamiento respecto a que el PAN no permitió que pasaran ciertas iniciativas en esta materia de equidad de género. Y eso se queda pendiente y otra vez con una bancada del PAN que puede llegar a ser bastante avasalladora con 19 diputadas o diputados. La integración de las comisiones va a ser básica en ese sentido. Yo no descarto que la Comisión de Igualdad, que ahora se llama así, la preside una panista para quitarse los olores de cabeza del PAN. Justamente. Y le quieren quitar medio ambiente al Partido Verde también. Sí, bien. Sí, sé que van por todo también. Bueno, pues van empezando. Vamos a ver de qué están hechos. Hay que recordar una cosa muy, muy importante. Héctor Jaime Ramírez Barber es, además, precandidato a gobernador. Porque lo dice él mismo en todas partes. Entonces, eso va a generar una observación especial sobre su desempeño. Y también hay que tener especial atención en los partidos chiquitos, en Movimiento Ciudadano, bueno, no partidos chiquitos, en los partidos que nada más tienen un diputado. Y ahí me llama la atención este asunto, el movimiento que hacen ellos para quitar a dos mujeres de su partido, que ellos mismos propusieron como candidatas a diputadas plurinominales, las bajan para subir finalmente ellos. Y me llama la atención particularmente el caso de Ramírez Granja. En este movimiento que hace, a mí me suena como un poquito a utilizar al partido como un... pues como una herramienta personal, ¿no? Y hay que ver si no se vuelve a utilizar... Pero no tengas dudas. Es la franquicia. Es más suyo que su coche. Por su coche pague impuestos y por el partido ni siquiera... Bueno, ya lo dijeron ustedes, no lo dije yo, yo nada más dejé las sospechas. Pero el asunto es que esto mismo, utilizar el poder como un negocio, puede verse reflejado en decisiones legislativas posteriores. Si le llegan al precio... Exactamente. Y no me refiero a dinero, a decisiones políticas, porque hay otros intereses, apoyos de otro tipo. Ahora sí que como le preguntaba Carmen Pizano, al alcalde de Guanajuato, cuando se enojó, ¿qué le pidió a cambio el regidor del PRD? Que no se refería precisamente a dinero, aunque quizás lo incluya. El tema es cómo van a negociar. Estos partidos, estas minifranquicias, van y negocian descarnadamente cuestiones de beneficio de sus familias. Bueno, no vayamos muy lejos. El diputado del PRI, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que le consiguió trabajo a su hijo en la Procuraduría de los Derechos Humanos. No, y de tal cinismo que Ramírez Granja ayer sale a hablar de que su partido se va a centrar en que el gobierno sea transparente y demás, y bueno, farol de la calle. Justamente nada más hay que tener eso bien visibilizado porque lo que podría convertirse en un contrapeso para una bancada panista tan numerosa, podría... Se puede convertir en un parque. Exactamente. En un sparring político. Bueno, mucho control político, pero también le puede aportar muy poco a la tarea de prestigiar la labor pública y la presencia del PAN a nivel estatal, porque yo creo que un tema tan monolítico tampoco ayuda mucho. Claro. Si les parece, lo dejamos aquí. ¿Alguien quiere decir la última palabra? Suficiente. Gracias. Gracias a Javier Brava, a Denise Hernández y a Fernando Velásquez. Concluimos esta semana, concluimos la revista La Una de hoy. Mañana, mañana sábado, vamos a tener una transmisión especial. Es la transmisión del informe de gobierno de Abasolo. Ahí vamos a estar haciendo algunas entrevistas viendo qué pasa en ese municipio. y el lunes normal, como siempre, en la revista La Una. Aquí estaremos. Mañana, perdón, en punto de las 4 de la tarde hay que recordar que hay marcha para recordar un año de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Aquí en Leones, ¿dónde? Exactamente, parte del arco de la calzada, 4 de la tarde. Me imagino que en otras ciudades igual. Me parece que en Celaya también hay. Gracias, Denise, por recordarnos. Nos vemos hoy, Arnoldo Cuellar. Muy buenas tardes, pásala bien, buen fin de semana. Aquí nos vemos el lunes.